En el marco de su 56 aniversario, el Instituto Tecnológico de Mérida realizará su tradicional carrera, que este año lleva por nombre la Carrera de Solidaridad por México, que se realiza en apoyo a los afectados por el sismo registrado en días pasados, informó su directora, Mirna Manzanilla Romero. Indicó que este evento deportivo se realizará el domingo 26 de septiembre a las 6 de la mañana en el Instituto, en donde se espera la asistencia de alumnos y exalumnos, no solo para que participen en las 56 vueltas, sino para que lleven donativos, ya que el Instituto puso en marcha un centro de acopio para damnificados. Que nos solidaricemos con nuestros compatriotas, que podamos traer despensas, que podamos unirnos a todo el esfuerzo que en este caso muchas instancias están haciendo. Nosotros como Tecnológico Nacional de México, quiero reconocer a los estudiantes que por iniciativa de los diferentes capítulos iniciaron desde el 8 de septiembre, después del primer sismo que fue en estas zonas de México se dio. Y bueno, ahora con el del 19 de septiembre con más intensidad seguimos como Centro de Acopio. En todos los tecnológicos del país, pero en el Tecnológico de Merida estamos recepcionando el acopio de los tecnológicos del Estado de Yucatán. Indicó que este centro de acopio ha tenido buena respuesta, pues han llevado despensas los diferentes tecnológicos del Estado, como el de Concal y Progreso. Por su parte, Enrique López Paez, alumno de ese plantel, informó que el centro de acopio estará abierto de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos recolectando más que nada víveres, alimentos enlatados, no perecederos, material de curación, medicamentos, ya que son una de las cosas que varios compañeros de otros estados nos han estado informando que se requiere. Es muy gratificante saber que a los primeros días llegaban y llegaban los alumnos trayendo ya sea un poco o cajas de los víveres. Dijo que parte de lo que se está recolectando se enviará el próximo miércoles al Instituto Tecnológico del Istmo de Oaxaca. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Georgina Vazelis, Notivision.